Hola, ¿cómo están? Muy buen día, muy buen viernes en esta mañana que hoy nos amaneció un poco más fría de la cuenta, pero eso no va a impedir que pasemos un fin de semana espectacular y aquí en RCBP Weekend le vamos a decir cómo. Yo soy Jessica Pacheco, los saludo con muchísimo gusto y presento a mis compañeras, Lorenza Lazo, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de que es viernes y con mucho arte para compartir. Y Ana Carballido. Hola, muy relajada, viernes y con muchos planes para este fin de semana. Muchísimo, mucho arte, como dice Lorenza. Cristian Torres, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están? Ya listas para presentar las actividades de este fin de semana. Y comencemos con Ana que nos va a llevar a un lugar delicioso. Pues bueno, en esta ocasión les traemos, para los que quieren un plan más relajado el fin de semana, ya sea en pareja o en familia. Es un mazal gourmet que, bueno, no se pueden perder y vale la pena ir. ¡Chequen! Los productos orgánicos y artesanales son un fenómeno que crece día a día. Es una tendencia que permite vincularnos más con productores y artesanos y educarnos sobre el origen, variedad y cuidado de los alimentos. Local 777 es el punto de encuentro gastronómico al sur de la Ciudad de México que ofrece eso y mucho más. Este 7 y 8 de febrero, Local 777 ofrecerá una gran variedad de productos gastronómicos como el queso manchego de la marca AIF, bajo en grasa, sodio y deslactosado. Productos naturales y saludables de así o más verde. Tés naturales factory, entre muchos más. También habrá productos de belleza, naturales, accesorios, joyería, ropa bordada por indígenas, bolsas y más. Además, mientras recorres el bazar, podrás disfrutar de las delicias gastronómicas de los food trucks, burger lab, tostadería barra vieja, fonda porteña, balaya, turkey legs. Durante los dos días del bazar se tienen planeadas diferentes talleres infantiles, 100% gratuitos como el de siembra y cultivo. El lugar está ubicado en Boulevard de la Luz, 777 en Jardines del Pedregal y tendrá un horario de 11 de la mañana a 6 de la tarde, informó Ana Carvallito. Este bazar nació el año pasado, en junio, y lo fundaron Mariana Cesati y Fernanda Beltrán. Ellas lo que quieren es exponer a los nuevos productores, ya sea de productos orgánicos, artesanos, para que muestren sus cosas y todo. Y además, está increíble porque el chef Edgar Núñez, que es el propietario de Sud, 777, les prestó el lugar y también apoya mucho, ha dado talleres de cocina para niños, también hay talleres de cultivo, de siembra, entonces puedes ir con tus hijos, pasarla bien, food trucks, que además es increíble que comer ahí, chacharear, no sé qué. La parte está muy bien localizada, ¿no? En el sur de la Ciudad de México, digo, para nosotros que vivimos en el sur, nos queda muy bien ir a la actividad de fin de semana y comer rico y disfrutar como de una tardecita, como muy a gusto, como muy, o sea, como relajado, pero estar probando cosas nuevas, que es lo importante de México, ¿no? Sí, además este bazar, desde el año pasado que nació, lo hacen una vez al mes, el primer fin de semana del mes, entonces como que la gente ya del sur y bueno, de zonas aledañas ya lo espera, entonces bueno, vale la pena visitarlo. Ese fue el primer bazar como de food trucks al que yo asistí y me gustó mucho porque es muy controlado, no es la gran masa que se hace, por ejemplo, en Campo Marte o en algunas otras zonas donde se organizan festivales de food trucks, es un poco más pequeño, es un poco más controlado, entonces lo puedes disfrutar muy bien, además están food trucks como el de Edgar Núñez, que es de mariscos, de pescados, de tostaditas y puedes comer muy rico. Se hacen unas filas muy grandes, como siempre, porque él es Barra Vieja, me parece que se llama. Barra Vieja, ajá, y Burger Club, que son las hamburguesas, sí. Entonces, como no quiere probar las creaciones de Edgar Núñez, porque es muy famoso y más por la zona, pero me gusta mucho por eso, porque sí lo puedes disfrutar, no te cansas, te sientas, de pronto pones musiquita, entonces te la puedes pasar muy bien. Claro, y además si tienes hijos, se entretiene. Exacto, hay actividades, entonces como que tú puedes estar comiendo muy a gusto y ellos pueden estar, no sé, aprendiendo algo, entonces creo que está, es muy interesante. Y además es seguro, o sea, para los que llevan sus hijos es seguro, ahí está cerrado, entonces no hay problema de que los niños estén jugando por allá y, o sea, y tú tomas una cervecita por acá. Y no tiene costo. No tiene costo, es abierto a todo el público, solo, bueno, lo que tú compres es cómo ayudas a los productores. Esa opción me gustó mucho, porque podemos pasar primero el sábado tempranito a este bazar, agarrar fuerza, porque la Semana de Arte en México está con todo y así van a poder hacer todo el recorrido artístico que se está generando en la ciudad y Cristian nos va a dar el primero de ellos. Pues vean de lo que se trata Visual Art Week. Visual Art Week es un festival interdisciplinario, incluyente y vanguardista, que propone una generación de artistas audiovisuales nacionales e internacionales. Es un activo circuito de innovación creativa, con talleres, pláticas, instalaciones interactivas, intervenciones urbanas de videomapping, performances audiovisuales e instalaciones lumínicas. Las actividades estarán en la Explanada de Bellas Artes de 10 a 23.30 horas, intervenida por Danieli Regui, con su pieza Control No Control. Una instalación interactiva, en la que los movimientos del público inciden en la obra, detonando una especie de juego de azar participativo. Museo Jumex de 11 a 20 horas, con Submergency, obra del colectivo Squid Soup, que propone al público que se pasee por dentro de ella, lo cual, en un proceso interactivo, produce cambios de intensidad de la luz, de los colores y de la expresión de los sonidos. Plaza Río de Janeiro, de 10 a 23.30 horas, con Marentus. Es una instalación en la Plaza de Río de Janeiro, en la Colonia Roma. Un espacio rodeado de árboles por Art Alliance MX. Big Time Love, México. Paseo de la Reforma, Glorieta de la Palma, de 10 a 23.30 horas. Es una pieza intervenida por el colectivo francés Visual System, con una pieza de arte lumínico llamada Potet Palme. Es una compleja estructura que servirá de soporte para una serie de luces LED, que rodeará la palma desde su base. Atrio de San Francisco, de 18 a 23.30 horas. Alhojará White Side, obra del artista portugués Joao Martinho Moura. Es una escultura interactiva en la cual intervienen forma, imagen y sonido. En un volumen se proyectan distintas imágenes que reaccionan a los movimientos del público. Alameda Central, de 10 a 23.30 horas. Que cuenta con los trabajos de 18 artistas visuales, 9 nacionales y 9 internacionales. La muestra propone un recorrido ecléctico a través del panorama audiovisual surgido en las últimas décadas. No se pierdan los últimos días de esta feria que estará iluminando nuestra ciudad. Informó Cristian Torres. Pues, ¿qué les pareció? Yo creo que esta es una actividad muy, muy padre para realizar en la noche. Lo que pueden hacer, no tiene ningún costo, va a estar en diferentes partes de la ciudad. Lo que pueden hacer es agarrar su coche y empezar por Bellas Artes e ir recorriendo. Pueden caminar, ya sea si les gusta caminar mucho, porque así son distancias un poquito largas. O pueden ir en su coche y estar viendo todas las instalaciones que están poniendo. Lo padre de esto no solamente es verlas desde el coche, sino bajarse. Porque muchas de ellas tienen para interactuar. Lo que tú haces es que bajas, puedes interactuar con las obras. Hay unas de ellas que si tú te mueves el mismo movimiento lo reflejan en la luz. Está muy, muy padre. Y como decía Jess, es como una actividad alterna esta semana de arte. Entonces es una muy, muy buena propuesta. Y de noche que normalmente como que estas cosas no suceden en nuestro país. Es que yo te tengo un plan mejor. Váyanse en EcoBici. Porque así hay estaciones cerca de cada una de las glorietas donde están estas instalaciones. Dejan la EcoBici, interactúan con las obras y ya se regresan otra vez a su bici. Y pueden hacer el recorrido desde Bellas Artes hasta Río de Janeiro. Que queda perfecto, todo pasó de la reforma. Nosotros ayer vimos la de la Glorieta de la Palma. Y no sabíamos muy bien de qué se trataba, pero se veía muy padre. Y hasta ahorita entendimos, Cris, que es una instalación de arte de este visual. Y está padre lo que dices del EcoBici. Porque antes tenías que tener tu tarjeta para usar la EcoBici. Y bueno, era un poco complicado si no tenías la tarjeta. Ahora ya puedes pagar con tu tarjeta de crédito en todos los módulos. Entonces realmente sí es muy fácil la puedes agarrar e ir por todos los puntos. Uno de los que, por ejemplo, están dando como mucho de qué hablar. Es el de Museo Jumex. Están diciendo que es como parte del Yayoi Kusama. Porque son como estos puntititos de luz. Que igual puedes entrar y tomarte tu selfie, ¿no? Que es como que lo que están hablando mucho de esta exposición de Visual Art Week. Pero vale mucho la pena porque ya se va a acabar. El domingo es el último día. Entonces no dejen de ir a visitar esta performance que está sucediendo en nuestra ciudad. Oye, pero ya dejemos a Yayoi Kusama, por favor. Ayer hasta andaba circulando una fotografía por redes sociales de que, por Dios, que estaba Yayoi Kusama en Sonamaco. Obviamente no. Yayoi Kusama está en Japón. Está recluida en un hospital psiquiátrico. No, pero psiquiátrico. Es que hasta me enoja, oiga. De que crean que sí es cierto. Porque muchos lo dieron por cierto de que era ella. Y no, realmente era un personaje que se caracterizó. Porque hay unas obras. Un poquito más adelante hablaremos de Sonamaco y de lo que hay ahí. Hay obras de Yayoi Kusama. Pero bueno, hasta me enojo y hasta me trabo por eso mismo. No, pues... Me dio muchísima risa ver cómo la gente se emocionaba tanto pensando que era ella. O sea... Pues sí, gente que no la conoce, evidentemente, por eso decía eso. Eso fue muy chistoso. Pero nosotros vamos a un corte en lo que a mí se me baja un poco esta moina y regresamos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.